Hey mis cachorros, futboleros de Gol Viral, bienvenidos al canal el más futbolero de esta plataforma Pues empezamos de arranque con el contenido que tanto estás esperando El caso Bayron Castillo se acerca a su final El Tribunal de Arbitraje Deportivo TAS, por sus iniciales en inglés Programó para este viernes la audiencia de la Federación Peruana de Fútbol Y el sábado de la Federación de Fútbol de Chile En contra del futbolista acusado de documentación falsa Falsa declaración de edad y falsa nacionalidad ¿Pueden cambiar las cosas respecto al drástico portazo que le dieron los tribunales de la FIFA a los demandantes? En la NFP esperan que sí, ya que habrá un elemento específico que puede cambiar drásticamente la decisión Por primera vez Bayron Castillo será combinado a declarar de manera solemne ante una corte De acuerdo a lo que aseguran en Killing, el jugador deberá comparecer obligatoriamente Y de manera telemática ante el organismo con sede en Lausana, Nueva York y Sydney Sin embargo, la defensa asegura que no existe tal requisito como sea el silencio del defensor Ya había sido objeto de reproche en el fallo inicial de la FIFA Y es que pese a que ha tenido que enfrentar numerosos juicios y requerimientos de la justicia ecuatoriana Hasta obtener la cédula de identidad y el pasaporte que le han permitido actuar en las pasadas eliminatorias Castillo nunca ha puesto un pie en una corte Ya sea por recursos o por acción de sus abogados, el futbolista siempre zafó De hecho, el último apartado contra Castillo ante la justicia ordinaria fue por paternidad y alimentos en el pasado mes de mayo Y hasta la fecha no se le ha podido notificar para realizar la citación respectiva en Guayaquil Incluso tuvo que dejar en prenda uno de sus autos mientras salía del país Pero este fin de semana debe llegar su hora El TAS espera la declaración del jugador y la parte chilena La oportunidad de hacerle consultas por sus controversiales antecedentes de origen en Colombia Que nunca ha salido a explicar de manera pública o privada ¿Puede quedar Ecuador sin mundial? Las consecuencias en caso de que el TAS de vuelta al fallo de la FIFA que favoreció a Bayron Castillo y Ecuador Pueden ser dramáticas para el equipo del Guayas Aunque los expertos ven difícil que el equipo quede marginado del mundial de Qatar 2022 No existe la misma convicción sobre el propio jugador Esto porque si el TAS establece una duda respecto al origen El fallo puede ser apelado por la parte defensora Pero el riesgo de que actúe en Qatar puede ser altísimo Porque quedará expuesto a nuevas demandas Otro escenario es que Ecuador sea penalizado a futuro En ese caso si se prueba la concomitancia de esa federación en las irregularidades de Castillo Los del Guayas pueden quedar marginados de las próximas eliminatorias Y tú mi supercrack déjame tu opinión en la cajita de los comentarios ¿Crees que Ecuador y Bayron Castillo se verán afectados tras la resolución del TAS? Comenta en la parte de abajo y nos vemos en un próximo video